Continuamos en Gaming Room y en esta ocasión para comenzar la temporada con buen pie nos acompaña hoy Ricardo Chorques, diseñador narrativo en Wild Beluga Studio, empresa fundada en 2019 con sede actualmente en Madrid, que puede que os suene por su más reciente y primer videojuego, Clip The Snail. Ricardo viene a hablarnos sobre la empresa, su último juego, Clip The Snail como ya hemos comentado y temas similares. Buenas tardes Ricardo. Muy buenas y hola a todos, gracias por tenerme aquí. A ti por venir. Para aquellos que no conozcan mucho la empresa, que puede que os suene de haberlo visto en PlayStation Terence The Moment, por ejemplo, ya he hecho un poco de spoiler pero da igual, cuéntanos, ¿qué es Wild Beluga Studio? Pues a ver, Wild Beluga nace de cinco amigos de la uni, de la universidad, estamos estudiando diseño, desarrollo y videojuegos y decidimos hacer un proyecto un poco fuera de la uni para ir aprendiendo por nuestra cuenta. Ese proyecto empezó con una Game Jam, en la Game Jamón de 2019, y de ahí pues la idea gustó y decidimos apuntarnos a los Talents para llevar este proyecto un poquito más allá, para ponernos a tener como una meta y una fecha para no irnos un poco y dejar el proyecto a medias. Y pues bueno, sorpresa, en 2019 ganamos los PlayStation Talents y pues ya nos pusimos un poco más en serio, dejamos la carrera apartada por ahora y nos pusimos a crear este videojuego que es Clip Snail, que es nuestro primer juego. Y de ahí, pues bueno, eso ha sido estos dos últimos años estar haciendo Clip. Luego, a mitad del desarrollo, vino Cochmedia, que ha actuado como nuestro publisher, que también ha sido bastante importante para nosotros. Y nada, hemos hecho Clip Snail, que salió el 31 de agosto. Clip Snail, que es un juego sobre un caracol malhumorado y problemático, que es expulsado de su ciudadela y encuentra a otro grupo de parias con los que tiene que luchar, o sea, con los que lucha junto a ellos para vencer a una plaga de babosas que está atacando su pequeño mundo. Sería un poquito el resumen del juego. Ahí nos has dado un poco de introducción hacia la historia del juego, eso está muy bien. Me has dicho que sois cinco miembros y que habéis dejado la carrera de lado. Sí, por ahora, porque al final, al principio, cuando estábamos con el proyecto, antes de ganar Talents y tal, fuimos entre Uni y el juego, pues más o menos manejándonos. Pero ya llegó un punto, ya teníamos contrato con Play, íbamos a sacar el juego y ya pues era como un trabajo normal. Al final nos tirábamos ocho horas al día, pues íbamos a las oficinas, todo esto claro, antes del COVID, íbamos a las oficinas allí, trabajábamos y era como un trabajo normal y no era viable con la Uni. Al final le estábamos dando mucho más importancia a este juego, a este proyecto, por el que estábamos muy emocionados, mucho más que ponernos a estudiar para los exámenes y tal. Entonces, para suspender y tener que pagar segunda matrícula o tercera, pues dijimos, lo vamos a dejar aparcada, nos vamos a centrar en esta oportunidad que tenemos ahora y ya depende de cómo vaya el futuro, pues vemos qué hacer. Claro, esos son a veces los problemas que soléis tener los indies, ¿no? El tema de compatibilizar vuestro tiempo de desarrollo, porque soléis ser también estudios pequeños habitualmente, tú mismo lo has hecho, sois cinco miembros, y con el resto de cosas que tenéis que hacer, entonces pues a lo mejor no es viable ese estilo de trabajo con unos estudios. Efectivamente habéis lanzado vuestro primer juego el 31 de agosto de este 2021, Clip the Snail, pero supongo que a la par de Clip the Snail, antes de llegar a esa idea tan firme, habréis tenido otras ideas y proyectos, ¿algo que nos puedas comentar acerca de ellos? Es que en realidad empezó con Clip, porque la idea nació, claro, dices, ¿por qué narices tienen un caracol con armas como protagonista? Pues empezó en la game jam esta, el tema era qué significaba hogar para ti, entonces pues dimos con este personaje que lleva el hogar a la espalda, todo el mundo por fuera era súper peligroso, súper hostil, y su concha, su casa era lo único seguro. Entonces empezó desde ahí, decidimos hacer un dual stick shooter por dos razones. Una, porque nos gusta mucho a los cinco, jugábamos en cooperativo a Dead Nation, Alienation, y luego la principal es porque era un género que más o menos los dos programadores controlaban de haber hecho tutoriales y tal, entonces decidimos tirar por ahí. Pero proyectos previos como tal tampoco, o sea, el estudio nació con Clip. Muy bien, muy bien. Sí que me has comentado, hay dos juegos que son bastante que habéis jugado, ¿qué tipo de inspiración, aparte de esos dos, qué tipo de inspiración habéis cogido para el juego? Pues, hombre, yo sé que en cuanto a arte, pues Diablo, por ejemplo, el que le gusta, le gusta mucho a nuestro artista, Diego Redondo. Luego, pues, hombre, cosas como Arthur y los Minimoys, ese rollo de que tú eres un bichillo pequeño y hay cosas humanas grandes, como pajitas, botellas, esas cosas para el escenario. Eso es una de las referencias. Y luego, en cuanto al gameplay, pues, un poco de doom más o menos, por decirlo así, de esto que te sientes poderoso contra los enemigos, con la pedaza de escopeta, por ejemplo, es una clara referencia. Y también, pues, las armas así alocadas muy a los Ratchet & Clank, por ejemplo. Sí, sí que es verdad que, de lo que he visto, al menos, el entorno está bastante inspirado. Y sobre todo, el tema de armas, que fue algo que me llamó mucho la atención. Aparte de esto, tú mismo lo has comentado antes, y me gustaría que me comentases un poco, ya pasando al tema más de desarrollo, cómo ha sido desarrollar un juego en tiempos de pandemia, y más aún, vuestro primer juego en tiempos de pandemia, claro. Pues, a ver, al final, lo que eras o no, la pandemia no nos ha afectado tantísimo durante el desarrollo. Sí que nos ha fastidiado mucho el hecho de no tener ferias y tal, y no poder llevarlo, tanto para hacer publicidad como para que la gente lo juegue. Eso sí que ha sido la peor parte. Pero luego, antes de ganar los talents, al final estábamos trabajando cada uno desde nuestra casa, y es lo que hemos estado haciendo. Estuvimos en las oficinas unas semanas, dos o tres semanas, que estuvo muy guay. La verdad es que molaba mucho trabajar todos juntos. Luego nos tuvimos que volver a casa, y fue otra vez, pues, trabajar en Discord, en el server que tenemos, todo el día, y hacerlo así. Al final, la pandemia, eso, sobre todo por las ferias, pero a la hora del trabajo diario, cada uno trabajaba en su casa, y tiene su parte buenas y su parte malas. Y aparte del tema, claro, de no poder asistir a las ferias, ¿qué otro tipo de obstáculos habéis podido encontrar en el tema del desarrollo del juego? Sí, hombre, ya separado de la pandemia, pues, a ver, es nuestro primer juego, entonces hay descubrir un poco todo. Ahora, por ejemplo, se está trabajando en la versión de PC, en montar todas las tiendas de Steam, de Epic, y uno de nuestros programadores, Darío, está ahí con la tienda, que le está dando problemas, que sí, los trofeos, no sé qué. Tuvimos una época donde el juego tiraba fatal, iba fatal de FPS, y no sabíamos por qué, y estuvimos noches y noches ahí dándole a para descubrir, y luego de repente la solución fue una tontería. Entonces, pues, ha sido un poco ir descubriendo todos los problemas que tiene el desarrollo, y que algunos eran grandes, algunos eran pequeños, pero bueno, también ha sido divertido, no todo es horrible. Un poco los problemas habituales de la informática, ¿no? Algo que falla constantemente y resulta que la solución está en la cara, pero luego sí que es verdad que cuando lo arreglas da una satisfacción muy grande, ¿eh? Sí, obviamente, pero eso a la vez satisfacción, y a la vez, alguna vez, eso, yo que no soy programador, y lo poco que he tenido que tocar, lo he mirado, tal, y luego decía, vale, no me sale esto. Y decía, Tomás, ¿cómo va esto? ¿Qué he hecho mal? Porque esto no me funciona. Tienes la gente que te apoya, claro. Claro, y lo recorríamos, tal, no lo mirábamos, y después a las tres horas me llama y me dice, eh, Ricardo, mira un momento esto, lo miro y me dice, eres imbécil, y se me era un punto y coma que se me había olvidado. Entonces ahí ya no es satisfacción, ya es que te sientes un poco tonto. También. Pero bueno, eso me pasa a mí, porque no soy el programador. Pero bueno, con las horas en la cara te quedas. Sí. ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado al juego? Pues, eh, desde que ganamos los talents en... y empezamos como a trabajar, que fue en febrero de 2019, enero, febrero, por ahí, hasta ahora que seguimos, que ya hemos lanzado la versión de Play 4 y estamos con la de PC. Y hablando ya del lanzamiento, sí, cuéntame. No, que hubo un poquito de trabajo, sobre todo de preproducción y de ir pensando la idea y la historia antes de ganar los talents, cuando simplemente era un proyecto, y eso fue, pues, un año, entre ir cambiando de uni al juego, de juego a la uni, todos los lunes, después de clases, nos quedábamos en la biblioteca y teníamos como la reunión semanal, lo hacíamos todo, luego cada uno en su casa hacía sus cosas. Entonces, ese añito, que es muy, entre comillas, trabajar en el juego, y luego ya, pues, desde 2019. Y justo ahora que has mencionado el tema de que lo lanzaste el 71 de agosto, ¿cómo ha sido el lanzamiento al público? ¿Cuál ha sido la acogida del público? Pues, todavía no lo sabemos 100% bien, pues, estamos esperando a que termine este primer mes, para ver un poco. Hemos leído tanto reviews muy buenas, como reviews muy malas, como reviews que se quedan entre medias. Yo, por mi salud mental y la de mi corazón, he intentado todavía evitar un poquito leerlo todo, todo, porque estamos súper nerviosos, obviamente, es que es nuestro primer juego y no sabemos qué va a pasar en el futuro, entonces, por ahora estamos esperando, tranquilos, hay cosas buenas y cosas malas, sabemos que tenemos errores en el juego, sabemos que hay cosas que nos gustaría haber hecho diferentes, pero no hemos podido, por presupuesto, por tiempo, porque no sabíamos, y hay otras cosas que sí que nos hemos dado cuenta de que, oye, hostia, pues a la gente esta parte no le ha gustado, pero bueno, es eso, es nuestro primer juego y hay que aceptar que hay cosas que no hemos hecho bien. A fin de cuentas, incluso siendo vuestro primer juego, PlayStation ha confiado en vosotros, habéis ganado un premio y lo habéis desarrollado todo lo que habéis podido, de hecho, tú mismo has dicho que habéis sacrificado a la universidad por esto, entonces, habéis dado todo lo que habéis dado y eso está muy, muy bien. Sí, sí, nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho y estamos muy contentos de cómo ha salido todo al final. Aparte de tal y como lo haya acogido el público, ¿qué visión a futuro tenéis con él? O sea, aparte de las reviews ya que mejor de momento, guardatelas, ¿qué visión tenéis a futuro con el juego? Pues con Clid ahora mismo es eso, o sea, ya estamos más o menos trabajando en un posible parche para solucionar algunas cosillas, en temas de dificultad y tal, se está trabajando en la versión de PC y pues no sabemos. Hombre, yo siempre, yo tengo la idea de que a mí me encantaría sacar una secuela o un spin-off que sea de uno de los personajes, pero bueno, no lo voy a decir, pero de unos personajes me encantaría sacar un spin-off porque me parecería muy divertido y ya tengo ideas y todo y cómo sería un poco el flow y la historia y tal, pero por ahora estamos centrados en la versión de PC y esperar un poquillo. No nos vamos a marcar un Tom Holland, pero sí que ahí nos has dejado un detallito importante, por si a la gente le interesa un detallito importante, posibilidades, deseamos sobre la mesa, cartas sobre la mesa. Tengo algún otro proyecto en mente también, separado de Clid, pero eso, todavía vamos a esperar un poquillo, es un mes que está siendo como muy relajado en temas de trabajo porque ya nos estamos ahí matando a solucionar bugs ni nada, pero a la vez es súper tenso porque es esperar noticias, esperar información, esperar informes y tal, y entonces por ahora vamos a esperar un poquillo y ver qué pasa. Bien, y aparte de esta idea tuya que nos has comentado, ¿hay algo que se pueda comentar de futuros proyectos, futuros lanzamientos que tengáis desde World Beluga? Es que está todo tan en el aire ahora mismo que no puedo decirte nada, porque tampoco hay nada súper pensado ya, son pequeñas ideas, deseos que tenemos de hacer nuevos proyectos, pero no hay nada que digamos, vale, este es nuestro próximo paso. Bueno, desde alguna parte hay que empezar. Y ya para ir finalizando, tú eres diseñador narrativo, así que tú en tu ámbito, ¿qué nos puedes comentar? A ver, pues yo me he encargado básicamente de la historia, la historia en un principio, la que es la idea y tal, la hicimos entre todos y de qué va a ir el juego, y este grupo de parias que creamos, Morty el erizo, perdón, está Morty el erizo tímido, Itaco la rana ninja, Halsey el murciélago mudo, Cassius el camaleón tuerto y Achaca la tortuga chamán, esos son los personajes principales. Y estos los creamos entre todos, más o menos los nombres, cómo iban a ser, tal, lo creamos entre todos, y luego yo ya pues les di una personalidad más definida, lo que es la historia, el flow, qué nivel iba después de cuál, lo que es eso, toda la historia, las razones, la personalidad de Clid, que me lo he pasado muy bien escribiendo a Clid, y los diálogos de Clid y Belu sobre todo, la luciérnana que es su compañera. Y luego hacer eso, diálogos de NPCs, cinemáticas, que ha tenido que aprender un poco de cero a poner todo el tema de las cámaras y los movimientos de cámara y tal, que ha sido un poco una movida, pero también ha estado muy guay. Y luego también hay una parte en el juego, que es la galería, que hemos metido ahí, porque nos lo dijeron en un stream que alguien hizo del juego, nos lo pusieron en un comentario. De hecho, no sé, es que no lo voy a decir, no sé si fue Vaxa, puede ser, el de Blasphemous, el que lo dijo, pero nos dijeron de, oye, se ven muy guays los modelos 3D, pero como está la cámara tan lejos no podemos verlos, así que hicimos un modo galería donde se pueden ver todos los modelos y cada modelo tiene un textillo o un testaco al lado explicando si es un enemigo como es, un poco, cómo vencerle, algún consejo, si son tus aliados, un poco de información sobre ellos, su historia antes de llegar a Alastor y un poquito esas cosas también. He escrito todo eso, básicamente. Un poco el feedback, que siempre está bien, mientras sea constructivo, claro. Y ya ahora para ir finalizando, tanto a mí como a mi compañero no nos lo tenéis que vender porque el siempre hecho de decir que vais a coger un caracol y le vais a dar armas es hecho suficiente para hacer que lo juguemos. Pero para el resto de gente que nos está escuchando, vende tu juego, tal cual, véndelo. Pues a ver, Eclipse es esta historia nueva en un mundo super guay, con una ambientación muy chula, llena de misterio, de peligro. Vais a utilizar siete u ocho armas distintas a luchar contra bosses. Hay un plot twist muy guay en cuanto a la historia. La banda sonora también la hemos hecho nosotros y es magnífica. Y yo creo que al final es una experiencia que no es muy, muy larga, pero que es muy divertida y que os puede dar un buen par de tardes. Pues ya sabéis, Clip the Snail de Weird Beluga Studio ha estado hoy con nosotros, Ricardo, diseñador narrativo. Lo tenéis en PlayStation 4 y en futuro en ordenador. Muchas gracias a todo el equipo de Weird Beluga y gracias a ti, Ricardo, por estar hoy con nosotros. A ti, muchísimas gracias. Bienvenido a nuestra Gaming Room. Aquí podrás encontrar todo lo relacionado con el mundo del videojuego. Actualidad, recomendaciones, análisis y mucho más. Gaming Room, escúchalo los lunes a las 7 de la tarde en Euská Digital. ¡Gracias!